Buenos días, en vivo y en directo aquí en el marco del Hotel Princess tenemos aquí... ¿Cuál es su nombre por favor? Lía ¿Su nombre? Connie ¿Su nombre? Armando Estamos aquí haciéndoles la bienvenida para que comiencen a disfrutar de este deporte extremo, el surf Estamos aquí con el campeón nacional, ¿si nos puede narrar qué tipo de campeonato tiene usted? Mister Javier Charra Hernández Comencé hasta acá a los 8 años, ya tengo 56 años, y he conquistado todos los títulos a nivel nacional Ahí nos los ponemos de imaginación, bueno pues le agradecemos aquí el patrocinio de Javier Hernández para las nuevas generaciones Esperemos que disfruten este deporte en compañía de aquí de Sergio Rubén, por favor, es un gusto estar aquí con Javier Hernández Estamos Música Música Buenas tardes estamos en vivo y en directo aquí con uno de los máximos representantes de surf a nivel local e internacional ¿Tu nombre por favor? Sí, Armando Fules, aquí originario de Acapulco Guerrero Estamos haciendo una línea donde los títulos van a estar practicando lo recién enseñado por Cooper Ella es Constanza Moni Ria Raúl Antonio Y Armando Música 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 Música